Esto no va a salir bien en ningún momento, ¿eh? Uy, aquí se han pegado dos camiones Lo que me gusta del tanque es como de repente empiezan a ver gritos Me encanta, siempre Uy, uy, que tiro iba a llamarse el camión Por cierto, si te digo que, o sea, que pares es que pares, ¿eh? No, 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 sigue, sigue Porque bota esto que no veas ¿Camiones? ¿Veis camiones? Ya, quiero ir a la carretera o sea, al lado de la carretera pa' eso Por si quieren venir por el bordecito Creo que estaba el ECM, o sea, que tanques van a ver El de topas Hay topas alrededor En 125 He matado a un amigo Sí ¿Qué ha sido eso? Estoy aquí comiendo pollos Mientras veo como disparas Es que no sé a dónde estoy disparando, ¿eh? ¡Ah, veo gente! ¡Ah, disparo! ¿A qué disparaba yo? No lo sé Vale Estoy con H, ¿eh? 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 ¿Eh, Panzer IV? Pero eso no es Le Grand Cric, cabrones Eh, según la gente que ha visto el tank Están Le Grand Cric, Cric, Cric Para, 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 para A ver lo que vemos Unos arbustos Esto Arbustos Este adelante Sí, lo veo, lo veo No, o el Puma una polla, cabrón El Panzer IV No, para, eh, sí Ya está Ya está Me ha girado Me ha girado, tío Ha fallado Es que no tengo otro sitio donde darle No tengo otro sitio donde darle Ya, le estoy dando en la torreta Nos va a reventar, cabrones No, no, no Tato, tato Tiro, me atrope Poco a poquito Dale, ahora Uf Ahí nos va a rebotar Por el ángulo Buena, queda el Puma Salgo yo y reparo Vale Tío, justo cuando iba a meterle otra vez en la parte de atrás Has girado, tío Reparo de orugas Que es lo único que tenemos Ojito, que puede ser que veamos el Puma Bueno, no, el Puma se mueve muy rápido Ya, ese es el problema Vale, el Puma marca Fox Se ha ido para atrás Está por ahí Vale, he visto a Gary Vale, Marco Vale, ¿qué tú? No, no, está ahí detrás de esos arbustos Pues eso será nuestro, cabrón No, no No Pues yo veo, Pinea ¿Dónde está? Está detrás de estos arbustos Ahí está, ahí está Te he matado a uno Detrás de eso No, es que... Entra por aquí Entra por aquí Vale Y lo tiran a la derecha Cargo HE, sí Cargo HE Voy lentico Lentico voy No he reventado nada Seguro que hay algo, señores Pues la habrán quitado Estaba aquí Uy, uy, uy El oculista Lo he dicho Uy, eso es un humo Algo así Ya ven, no puedo detrás, eh Ya te he mirado detrás Vale, ya tenemos uno detrás Pero es fusilero Gíreme, gíreme rápido a la derecha Voy Mira, al Gary lo tenemos aquí detrás Para el Gary, venga ¿Dónde, Pinea? Para, 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 para No, para atrás Para atrás Voy, voy, voy Buena ¿La meto al punto o qué? Dame un poco de visión Donde el punto Y la meto A la derecha está al punto Quieto, 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 quieto Quieto, quieto Estoy, estoy, estoy Oh, hostia He metido un cascazo, tú Y ha sido random, eh Dime Ha marcado posible Gary ahí En esa marca No verás nada desde aquí No, no veo nada Y caen suministros más de drive Sí, pero Bastante lejos, eh Sí Así que salimos por aquí Vamos un poco yolo, eh Confía, confía Ah, pues si es como nosotros siempre Ah, vale, vale Camión de suministro ¿Dónde? Marcado al norte Marcado Paro Dale Mierda Nos acaban de dar un pepazo En la Sí En la Olo Los tienes ahí de frente Bueno Eh, lateral izquierdo Por la parte del puente Y luego a la derecha Hay peña, eh Vale Por detrás, por detrás Uno con Sache Baja tú, baja tú Baja, ¿a quién baja? No, 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 no ¿Lo han puesto? Sí No Sí o no Sí o no, hostia No, 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 no Le he matado Vale, buena ¿Estás vivo? Sí Me ha parecido ver un carro a la derecha O era un arbusto No tengo ni puta idea Estamos solos, eh Vale Vale, sí Gíreme, 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 gíreme ¿Dónde? Yo tengo la izquierda, eh El arbusto de la izquierda es mío Vale Eh, por la izquierda Sí, sí, ha fallado, ha fallado Ha fallado, ha fallado Detrás de esto Ya, ya Hay que salir de aquí, eh No tengo rugas Es el problema Vale Marcha atrás Bajo, 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 bajo Bajo Cubre esto un poco más de izquierda Y yo cubro delante Estoy detrás Parece haber algo ahí Buenísimo, ¿no? Vienen por... ¿Por dónde? Por donde estoy disparando Justo ahí Donde estás mirando Por ahí va a sumar un tío Un poco más a la izquierda, creo Entonces Ahí, míralo Vale, otro por la izquierda Por la izquierda, ¿no? Creo que tienes que tener guardia A la izquierda ¿Estás matado? Sí, sí Putada Pues echado para atrás No Está bien, está bien Eh, eh Hay gente delante Y un Lutz Vale, no sé dónde está No hay marca, pero... He visto un tío pasar Por aquí, eh Pero por aquí cerquísima Acaba de pasar Para la izquierda La Recon Está por ahí corriendo Dejalo que corra Tiene ganas de eso Venir ¡Morrete! El rico pre-ca por lo que veo Hombre, es que se... Ya, pero que aflojen un poco, tío Ya, ya Por eso digo Que si antes hemos ganado en la ofensiva Tomando todos los puntos Vale, hay marca de Gary Que no sé si es cierta En marca Fox Que es por ahí Delante de nuestro Da igual No se ha deseado un fusilero Puede estar marcando, cabrón ¿Dónde está? Pírame a la izquierda Pongo segunda ¿Se habrá jundido? Sí Sí Para, para, para Para Paro Parao Voy en marcha atrás Para que lo veamos Creo que lo he matado Porque me ha parecido ver Cachos de algo por ahí, eh Pero no se... Oh, se me está yendo a me la pinta Cambio a PE A PE ¿Está o no? No se me enredoce Bueno Bueno Claro que sea Sí Nos vamos a quedar atascados ahí, tío Por ahí no cabe Pero a lo mejor si podemos ver Claro, la idea es verlo solo No, no lo vas a ver No, giramos Nuestro tanque lo veo ahí, está ahí Con el cañón El pinado se va a joder Ah, bueno, vale Venga Venga, vale Vale, de mudo A partir de ahora sí que vigilia Vigiliando Podemos hacer una cosa Podemos eliminar del vocabulario de tanques ahí Sí ¿Solo de tanques o de todo mejor? De todo Para, 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 para Parao También es humilito Cubre izquierda, ne mudo Con tus ojos Se trae lo alto Muy alto, eh Coño, esa mierda, tío Vámonos Pues yo observé en la guerra Montamos en un cañón De un Sherman 76 ¿Y cuántos panzers aniquilaste? No, yo solo disparaba camiones Únicamente camiones y parados No sé Movimientos se me iban Un gusto que ya te que no te deja ver Sí, pero lo que tiene el techo Me lo fue Tiene que estar diciendo Alguien que le está disparando Y yo, ¿veis esa máquina de hierro? Quieto, 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 quieto ¡Uuuhuuu! No, no puedo hacer nada Espera, espera Vale, ahora Sí Se está moviendo solo el taque Maravilloso ¡Oro a casco! Tío, ¿por qué cada vez que disparo random doy un casco? Precioso Creo que hay una puerta ahí Eh, te tuve la marca infantería saliendo del HQ por aquí Ah Vale, gírame Llevo HE Pip, pip, pip No flipéis, no flipéis Cuidado con los vehículos y eso, eh Bueno, veo su HQ desde aquí, de hecho Mi marca lo va a recorrer Quieto Se te escapa uno aquí No, no haga eso Se te ha escapado uno por, eh Camión delante del subnistro Me cago Delante donde es, delante donde es Delante del tanque, delante del tanque Ah, pero estaba girado, cabrón ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Carry, carry! ¿Dónde? Ah, es nuestro, coño Pues una vez le dio un tanque en movimiento Voy, voy a ver el daño que puedo hacer Me voy a poner en segunda ¡Oh, he visto un tío! ¡Oh! ¡Adiós, caos! ¡Uy, qué piecitas! Voy a tirar deflector Dele, dele Un gil a culón, eh, mudo Sí, el otro Sí, mirad, antes Yo voy a ir en segunda ¡Quieto! ¡Quieto! Panzer, detrás Panzer Faust Ah, vale Afa, ya el primero Se acaba de sacar el segundo Y ahora giro, eh ¿Hacia dónde? Ahí detrás, detrás de esos arbustos ¡Hija! ¡Ah, mira! Sí, sí ¡Nos han llegado las manecillas! ¡Tengo sopita! Mira, un Krauss ¡Anda! ¡Anda! ¡Hoplincha! ¡Quieto! ¡Quieto, parado! ¿Dónde pueden tener los sopies, tío? Todo detrás Creo que tienen todo al otro lado Es que no veo cabecitas ni nada ¡Ey! ¡Te vi, macandasio! ¡Has tirado como aquí delante! ¡Has tirado como aquí delante! ¡Eh! ¡Allí, allí! ¡Pega ahí! ¡Eh! ¡Hoyos, recalentando, recalentando! ¡Ahí! ¡He matado a algo! ¡Has tirado como aquí delante! ¡Chis, chis, chis, chis! ¡Quieto, quieto! Aquí, ahí hay gente Vale Por la espalda nos viene un Panzer Faust Otra vez Dale, dale vuelta Dale vuelta No le deas el culo Eh... ¿A qué longitud? Detrás del murito de Zetov ¿Otra vez? A tu derecha Allí ¡Hasta! ¡Hostia, tío! ¡Se ha librado! Bueno, no sé yo Si se ha librado Con eso yo creo que no Controla el Panzer Faust ¡Eh! ¡Hecho! ¡Qué malo que es, tío! ¿En serio? ¿De lado? Sí, ahí está ahí detrás todavía Vétele Ya no, ya no, eh Pégale una explosiva Por si acaso Ya no dispara ese señor Eh, llevo cargado Ah, che, ante infantería Chao, derecha Ahí está si nos ha dado, eh Sí, pero no No la veo No vi, eh No, eso no No, eso era un agujero El Darachal que está hablando Dale Lo veo Está por donde estoy parando A la derecha A la derecha corriendo Derecha, derecha Más derecha, más derecha Más derecha, más derecha Más derecha, más derecha Ahí No lo veo ¡Eh, camión, camión con topa! ¡No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas! Es de Meruga ¿Dónde está ese Meruga? Ha pasado de nosotros ¡Semi, semi! ¡Para! No Ya, ya no lo veo Sí, sí, sí ¡Quieto, quieto! ¡Hostia, no lo he visto! No lo veo, no lo veo ¡Muévame, mueve, 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 mueve! Tiro hasta el borde antes, eh Vale, aquí ¡Ay, Dios! Me acaba de explotar el juego Me acaba de explotar el juego a mí Vale, infantería Y ya de por otro lado a la izquierda Sí, sí No puedo estar a todo No puedo estar a todo No, no No voy a ir a por... ¿Qué está haciendo el tanque? Eh, pa'lante No mudo Márcame A tu izquierda ¿No tira humo? ¿Está muerto solo? Nos ganamos, eh A izquierda está ¿Textura al ola? Ah, sí ¡Uf! ¡Qué potra, tú! ¡Uf, qué estrés! Gabri tiene que estar un poco de los cojones de mí Perdón Sí Víctima cinco veces Sí Sería... Sería vehículo constantemente Tío, pero Ha sido Que digáis lo del Semeruga Y de repente apareció entre los dos arbustos Tío Si le llego a dar con el HE Lo mismo me hubiese podido cargar al conductor Aunque luego hubiese tenido que dispararle con una penetrante Pero creo que con el HE Por lo menos me hubiera cargado al conductor Sobre el ángel ¡Señor! 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 Gracias.